¡Suscríbete al canal! Ir a buscar capítulos anteriores míos hasta que estuve viendo la sede central, pero vosotros veis que ha empeorado, ¿verdad? O sea, antes teníamos un edificio más o menos bonito. Empezamos así, después mejoró el edificio y ha vuelto a bajar. No sé muy bien por qué, porque las ganancias que tenemos son absurdísimas. O sea, con las ganancias que tenemos al año, 3 millones, puedes construir un edificio bastante más bonito que esta choza que tenemos aquí construida. Que oye, no te digo yo que no esté bien, la verdad, no está mal. Pero para ser una sede central de un... Ahora mismo la empresa más grande de transportes... Yo diría que la empresa más grande que hay en esta isla. Pues sí, yo diría que... Joder, mirad las cocheras, ¿sabes? Son tope de guapas. Mira esta, tío. Súper, súper, súper bonita. A mí me encanta la arquitectura de este edificio. Súper luminoso, con un montón de ventanas por todos lados. No sé. Y después ves mi sede central y está detrás. Y dices, aquí falla algo. Pero bueno, yo no sé si es un bug. Bueno, antes de nada, deciros, si algo se escucha mal, si algo se ve mal, hace muy, muy poco, hace menos de una semana, estuve haciendo un formateo de todo el ordenador. Es decir, borré todos los discos duros, reinstalé Windows. Obviamente borré los discos duros, pero antes hice ciertas copias de seguridad. Entonces, es posible que al recuperar la partida y tal, que creo que este juego se guarda en la nube. Es decir, que no ha hecho falta copiar la partida de este juego. Pero bueno, se ha bajado de la nube y ya está. O sea, he seguido jugando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero quizás uno de los fallos ha sido este, por algún motivo raro. Que haya vuelto esto a cero. Y quizás en breve mejorará y tal. No tengo ni idea. Vamos a avanzar el tiempo en rápido, es solo primero. Y lo dicho, os recuerdo que acabo de hacer un formateo de todo el ordenador. Y hay cosas que se han reseteado. Muchas opciones del programa de grabación, del programa de edición. Entonces hay muchas cosas que quizás no se escuchan o no se ven como antes. Intentaré que todo más o menos siga la línea que seguía. Más que nada porque me gustaba como se escuchaba, como se veía, etc. Y eso espero que no cambie. Pero bueno, antes de nada. Deciros que nos quedan dos años para que nos salgan varios vehículos nuevos. Que lo he estado viendo. Yo sé el futuro, yo sé el futuro. Entonces sé que van a salir ciertos vehículos nuevos para 1900. Exacto, el 1 de enero de 1900. Va a haber sorpresilla en tema de trenes, en tema de vagones, de pasajeros. Entonces, como sabéis, este tren está casi al tope. Tenemos 99 personas dentro de un tren que le caben 104. Con una locomotora ya bastante antigüilla. Si vamos aquí al gestor de... Está pasable. Bueno, aún está bien. Hay otros que deben estar bastante mal. Que lo vimos en el capítulo anterior. Lo cambiamos todo, ¿no? Ya, sí. Vale, pues por ahora todos los vehículos están más o menos bien. Están más o menos aceptables. Así que eso que nos llevamos. Pero sí que me gustaría ya empezar a cambiar estos vagones antiguos por unos nuevos. Pero si vamos a la cochera de trenes, veremos que no hay. Por ahora seguimos en temas de pasajeros. Ah, mentira. Sí que hay uno, es verdad. Es verdad. Pero bueno, vamos a esperar porque lo dicho. En 1900 salen nuevos vagones, salen nuevas locomotoras. Si ahora la mayor locomotora... Es que lo he estado mirando antes porque me ha hecho mucha ilusión. Y os lo quiero comentar antes de que ocurra. La mayor locomotora que tenemos ahora, la más potente, más tal, es esta. ¿Vale? Sin duda es la PLM-220 que se empezó a fabricar en 1890. Hace ya 8 años de esto. Ya parece poco, pero es bastante. Una potencia de casi... Bueno, de casi no. Bueno, sí, de casi 500, pero vamos. 450 kW. Y una fuerza de atracción de 75 kN. A ver, déjamelo buscar. El KN. Correcto, pues le he clavado. KN. Algo me sonaba, pero yo digo, yo de física y tal... Pero bueno, dejemos el tema aparte. Vamos a concentrarnos en el transporte. En el capítulo anterior justo terminamos esta especie de conexión entre la línea esta nueva que quiero hacer de troncos y la línea que ya teníamos, todas las vías que ya teníamos conectadas, como de Vic a Lorca y todo el tema de troncos antiguos de Vic. Así que nada, la cuestión es que habría que empezar a mover los hilos por aquí y acabar de hacer las rutas que nos quedan. Si os acordáis, estuvimos construyendo las estaciones de camiones por aquí. Nos falta conectarlo todo con las empresas correspondientes. En este caso, pues de la siderúrgica a la fábrica de maquinaria. Y también hacer una ruta aquí. Vamos a hacer una estación de camiones aquí. Porque después de la serrería, de la serradero, pues todo tiene que ir hacia la fábrica esta. Así que todo esto hay que hacerlo en este capítulo. También estábamos hablando de una vez esto estuviera ya construido y tal, hacer una... Bueno, cuando empezara ahí a funcionar, pues tener una ruta que llevara las máquinas con tren hasta Vic. Que lo estuve hablando para aprovechar la vía y tal. Que no lo veo tan descabellado. La verdad es que me gusta bastante la idea. Pues aprovechar un poco más las vías y todas las conexiones que ya tenemos hechas y todo el rollo, ¿no? Las infraestructuras, al fin y al cabo. Lo que estaba diciendo es de hacer la estación aquí, una estación de carga. Y conectar la vía, pues más o menos por aquí, ¿vale? Así que eso, vamos a empezar por, por ejemplo, vamos a hacer aquí la estación de camiones aquí. Que hace falta, ¿vale? Porque si pensamos bien, nos vendrá el metal, ¿vale? El acero hasta aquí. Entonces necesitamos al menos un andén de parada de camiones, ¿vale? Una zona de descarga. Después nos vendrá también la madera en camiones. Así que dos andenes de descarga. Y el otro andén que será la salida de maquinaria con el tren. No hace falta de camiones, así que vamos a hacer de estación de camiones. Pues eso no hay uno, ¿vale? No tiene más, no tiene mucho más secreto. Y como será descarga y descarga, no hace falta hacerlo muy grande tampoco porque será llegar e irse. Pero sigue quizás 20 metros. O sea, un poco más grande. Estaciones. A ver, tenemos esta. No sé si alargarla al tope o no. Lo podemos hacer en un futuro, así que por ahora no lo voy a hacer. Puede quedar muy chulo algo así. Vale, quizás me llamáis loco. Vale, vamos a conectar la vía con esta de aquí, con la de la derecha, ¿vale? Esto aquí. Este semáforo habrá que moverlo porque no quiero que un tren se pare aquí porque está... Estará tapando esta salida, entonces prefiero que no ocurra eso. Y después de aquí podemos sacar otra. Algo así, ¿no? ¿Qué tal? Queda algo raro, pero... Es que es eso, ¿eh? No hay más. Cuando venga el tren, gira para allá y cuando salga, pues apaga. ¿Sabes? Entonces vamos a hacer temas semáforos, ¿vale? Yo diría que ya vamos a poner uno aquí. Por si el tren está entrando, pues que puedo parar aquí otro. Y este lo vamos a eliminar pulsando la B y lo quitamos, ¿vale? Para que no se paren aquí. Perfecto. El resto ya está hecho, todo esto conectado. Y nos falta hacer la estación en BIC. Serviría casi a todo, pero no a todo, ¿eh? Aquí serviría a todo el mundo. Obviamente cortamos una calle. Pero yo qué sé. Cosas peores han sucedido en este mundo, ¿no? Pero entonces sirvo a todas las fábricas casi. Así que voy a quitar esta calle. Uf. Esto es más de medio millón que desaparece de mi cuenta, ¿eh? Por quitar esta calle. Vamos a poner pausa. No porque no me quiten el dinero, sino para que no me vuelvan a construir aquí carreteras. Vale, pues tenemos la estación aquí ya enganchada a la calle esta. Perfecto. Pero también estaría bien llevar, traer la cochera de trenes. Ahí queda muy bonita, pero puede quedar también muy chula aquí. Está más cerca de toda mi empresa, ¿no? ¿Sabes? Incluso molaría construir más de una. Solo por lo bonito que quedaría, ¿eh? Algo así, tío. Puede quedar muy guapo. A ver, que es una tontería, ¿eh? Pero ya digo, no sé. A veces no siempre todo tiene que ser súper útil. Porque, repito, esto es un juego. Yo no estoy aquí para ganar dinero. Estoy para pasármelo bien con el transporte. Vale, vamos a hacer algo así. Una curva amplia y bonita. O quizás primero tirar un poco recto. Y entonces hacer la curva guapa y bonita. Y ya conectar con eso. Vale. Esto conectado. Vamos a hacer una conexión por aquí. Porque aquí estará la cochera ahora. Vale. Perfecto. Y hay que conectar las cocheras también. Perfecto. Por aquí. Aquí podemos hacer unas vías de servicio. ¿Os mola? No sé, es que me apetecía hacer algo así, ¿sabes? Siempre hacemos las vías únicas y necesarias. Y a veces estas cosas quedan chulas. Darle un poco de vidilla aquí a Vic. No sé, ¿eh? No sé qué utilidad tendría. Bueno, de aparcar aquí... Claro, pensar que esto es una zona de carga y tal. Entonces aquí se aparcarían un montón. Los típicos vagones que esperan aquí, yo qué sé. Que tiene que llegar un tren de no sé dónde. Y esperan aquí vagones de mercancía durante unos días hasta que llegue al otro tren. ¿Sabes? No me disgusta esto, ¿eh? Es una tontería como una catedral. No tiene ninguna utilidad dentro de la propia jugabilidad del juego. Ninguna. Cero. Pero queda chulo, tío. Ya digo, le da un toque. Y aquí vamos a hacer pues una... Un poco una zona así... De estos rudos. ¡Uy! Ahora seguramente... Tendré pocos. Vale, aquí estas dos vías... Vamos a hacer... Vamos a alargarlas un poco más. Hasta aquí. Y aquí que se abra otro para, yo qué sé, guardar una locomotora, aunque sea. ¿Y cabe una locomotora? Cabe. ¿Vale? Un poco de parking. Lo que da raro es esto, ¿no? Quizás que no se esté aprovechando este lado del andén. Se queda todo más completito, la verdad. Vale. Y ahora ya vamos a construir la vía. Hay que engancharla a esta. Podemos engancharla a este. Algo así, ¿eh? Y aquí pues no sé, árboles. Aquí no, es que no me cabe otra cosa. Vale. Pues tenemos... Tenemos algo, ¿eh? Tenemos definitivamente... Como una zona así de carga mucho más bonita. Esto lo vamos a quitar. Todo esto va a desaparecer. Aunque me gustaba mucho la curva esta que hacía. Pero esto es bastante como mucho mejor, ¿no? Tenemos aquí hasta vegetación, tú. Puedes estar... Puedes aparcar tu tren en la sombra. ¿Sabes? Que eso, poca gente... ¿Sabes? Puede disfrutar de eso. Puedes... 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 Estamos quitando un montón de espacio aquí de... Posibles fábricas y tiendas o hasta casas de big. Pero, oye, la zona de carga tiene que estar. Y tenemos ya dos andenes, por si acaso, más adelante queremos traer más... Más tema de mercancías. Perfecto, perfecto, perfecto. Maravilloso. Lo que no me gusta es esto, tío. Hay algo de toda esta ruta que he hecho yo ahora. Que no me termina de molar nada. ¿Sabes? Esta vía del tren que hice así rápido no me termina de molar. Y voy a intentar solucionarlo, gente. Ahora habrá peña que se pregunte. Oye, Edita, hoy estás como muy purista, ¿no? Pues sí. Espero que no sea cada día así porque no es plan, ¿no? A ver, vamos a intentar salir desde esta. Lo que quiero es una curva como más abierta. Y aquí conectarlo como muy recto esto. Algo así, ¿vale? Y entonces... Y aquí hacer una curva más cerrada. Quizás un poco más grande. Algo así, ¿vale? Me gusta muchísimo más esto. Queda mucho más natural, ¿sabéis? O sea, es en plan... Tiene una intención, tiene una curva... Me gusta mucho. Muchísimo más que antes. Muchísimo más. Y aquí, pues... Yo te diría que casi lo mismo. Esto está bien, pero aquí... Me gustaría que quizás hiciera una curva así... O sea, que conectara... Casi recto. A ver si puedo hacer esto bien. Es que me quedé con la excusilla en el capítulo anterior de acabar esto. Ya veis que estaba todo a medio terminar, ¿eh? Pero... Vale, una curva así. Quizás un poco más grande aún. Un poco más grande. Casi 100.000 se nos van aquí, ¿eh? Esto se levanta. Pero no pasa nada. Lo arreglaremos. Vale. Y ahora... Tú eres una vía, ¿no? Solo así. Con las sombras y tal no se ve casi. Vale. Y esto por aquí. Vale. Aquí aún se ve que iba por aquí. Vale. Y aquí lo mismo. Pues haremos una zona que encaje así. Vale. Y lo mismo. Haremos... Aquí el desvío para que pueda... Pasar por aquí. Pasar, etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo. Que puedan acceder... Acceder... Puto semáforo. A ver. Quita el semáforo. Vamos a por la vía y ahora pondremos todo el tema de señalización. Vale. Listo. Perfecto. Maravilloso. Oh, mucho mejor, ¿eh? Me gusta muchísimo más. Sobre todo esta de aquí. Me gusta mucho más. Es que antes era como en medio de una curva que hiciera así un mini triángulo. Me gustan mucho más grandes y espaciosos. Quedan como más naturales. No sé cómo decirlo, la verdad. Vale. Esto lo vamos a quitar. Seguro que quiero destruirlo. Ya no sirve para nada esto. Aquí en medio. Vale. Este semáforo de aquí no tiene ningún sentido. Así que vamos a quitarlo. Y aquí ya podríamos juntar las dos vías. Vale. Estas de aquí. Así que es lo que vamos a hacer. Y aprovechamos que estamos aquí con la construcción. Madre mía, ya llevo 33 minutos grabandos. Grabandos, porque no sé hablar. Vale. Vamos a poner la vía. Hasta aquí. Perfecto. Y ahora déjame eliminar esta señal. Vale. Yo diría que ya. Esta no hace falta. Puede quedarse. You can keep it. Vale. Pues ya no nos sale ningún aviso. Que nos había salido un aviso que había cortado la vía de la ruta de los troncos. Esto listo. Maravilloso. Las cocheras estas que las vamos a nombrar. Vale. Cochera de trenes de Vic 1. Cochera de trenes de Vic 2. Ya están nombradas. Esto no será parada de Vic. Sino que será estación de carga Vic. Vale. Perfecto. Por ahora la llamaremos así. Pues la otra que es estación de tren. Estación de carga. Vale. Para diferenciarla bien. Vale. Pues zona muy bien diferenciada. Vamos a empezar a que pase el tiempo en rápido. No hemos cambiado nada excesivo en temas de rutas que ya funcionaban. Todo lo que hemos hecho son cambios aquí menores. Vamos a ocuparnos ahora de los semáforos. Vale. Y a ver si llegamos ya a 1900 y cambiamos el tren. Otra vez esta cosa no lo haremos hoy. Pero bueno. Estas rutas de la maquinaria. Pero bueno. Quiero hacer las cosas bien, tío. No dejarlas a medias. Vale. Esto por aquí. Un semáforo aquí. De entrada. Otro de entrada aquí. Pues estamos listos. Gente. Hemos puesto ya todos los semáforos. Por aquí. Por aquí. Ya los veis todos. Esto es... En Transformers 1, por cierto. Los semáforos tenías que cambiar. ¡Oh! Tenías que cambiarlos tú manualmente. No sé si en este Transformers 2 lo habrán cambiado. Novedades. El tren potentísimo. Vagones nuevos. Tanto de troncos como de mercancías en general. Todo ha cambiado un poco. Vagón cisterna. Y un nuevo barco. Que por ahora. Pues no nos interesa mucho. Porque no estamos tocando el tema marítimo aún. Pero ya podemos cambiar por fin. Este pedazo de tren. Lo que vamos a hacer es enviarlo ahora mismo a cochera. No. No vamos a enviarlo a cochera. Vamos a dejar este en funcionamiento. Y vamos nosotros a construir un tren. ¿Vale? Y ya terminaremos. A ver. Comprar trenes. Vamos a comprar un A3 Quintos. Podríamos decir. Que dice. La primera locomotora realmente veloz. De Jura Simplon. Para el transporte de pasajeros. En el ferrocarril de Gotthard. O algo así. Gotthard. O Gotthard. O blablabla. No sé que es Jura Simplon. Pero es muy Simplon. Supongo que es una empresa. No tengo ni idea. He hecho el chiste más fácil. Que debería de terminar ahora mismo el capítulo. Y castigarme a 14 latigazos en la espalda. Pero bueno. Me lo voy a perdonar. Que es lunes hoy. A ver. Tema de. Estamos haciendo de pasajeros. ¿Vale? Para cambiar el tren que hay actualmente. De Vicalorca. ¿Vale? Tenemos este. Que tiene ya sus años. ¿Vale? Tiene ya 17 años. Estamos. Recuerdo. Vamos a pasar el tiempo en lento. Estamos ya en 1900 clavado. Lo dicho. Este es el que ya teníamos. Y este es el nuevo. ¿Vale? Que ha empezado. Ha salido justo en 1900. Tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Al igual que la locomotora que acabamos de comprar. Que no lo hemos visto esto. Por cierto. Tenemos eso. 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Esto es maravilloso. Irá mucho más rápido esta locomotora. Una potencia de 1000 kilovatts. Con una fuerza de tracción de 115 kilonewtons. Una barbaridad. También pesa más. Esta. La más potente hasta la fecha. Pesaba 57. Esta pesa 107. Pero la potencia es absolutamente increíble. Y la velocidad máxima de 60 pasa 100. ¿Sabes? O sea que es maravillosa. Y para hacer que esta locomotora tenga sentido. Pues también han salido nuevos pasajeros. Pues supongo que van naciendo nuevas personas. Por lo tanto. Nuevos posibles pasajeros. Pero bueno. Tenemos un nuevo vagón. Que se llama Dreyacher. Este vagón de pasajeros de tres ejes. Con plataformas abiertas en ambos lados. Se utilizó en Alemania. Así que nada. Vamos a darle. Pues yo que sé cuántos vagones. Vamos a darle un total de. 140 pasajeros. ¿Vale? Como máximo. Por ahora es tan pasable. La potencia. ¿Vale? Nos gastamos 12 millones. De dólares. De dólares. Por este tren. Y tenemos 25 millones. Así que se nos va la mitad de nuestro. De nuestra pasta. De nuestra cuenta bancaria actual. Se nos va. ¿Vale? Dios santo. Madre mía. Las ganancias tan más negativas. Imposible. Maravilloso. Qué bonito, tío. Este sí que bonito es. Este sí que es bonito. Bonito, eh. Quiero ver un poco así de cerca. Y estos son los vagones que también son preciosos. Estos supongo que son respiraderos. Quiero suponer. Son muy redonditos y bonitos. La verdad es que me gustan. Un poco simplones, quizás. Por afuera son un poco simplones. Muy llanos. Sin texturas. Sin relieves. Pero bueno. Lo que hay, tío. Y nada. Aquí tenemos el nuevo tren. El tren número 5 se llama. Tren 5. Que sale la estación. Con S. Sale la estación. Y en verdad sale de una cochera. Pero vale. Pues aquí lo tenéis, gente. Qué bonita esta zona, tío. Se me hace mucho más industrial. Mucho más. Es que esto me recuerda mucho a una zona así industrial de trenes, tío. Qué bonito. Vale. Empieza a acelerar. Ahora que ya ha salido de la curva. Fíjate que este juego tiene velocidades. Está guardando, eh. Tiene velocidades máximas. Cada vía tiene velocidad máxima. A ver dónde lo decía. Cuando construyes vías. No. Esto aquí debe ser, ¿no? Aquí, mira. Aquí veis un poco las velocidades. Veis que al salir de aquí 50. Aquí 48. La curva esta 45. O sea, dependiendo de la curva. Pues es más o menos velocidad, ¿no? Ya veis que la mayoría es 120. Bueno, el máximo de esta vía es 120, vamos. O sea, lo máximo que puede alcanzar. Y ya veis que estas curvas así más abiertas. Sobre todo esta. Veis que la velocidad máxima sigue siendo 120. Y no 51. ¿Sabes? Entonces está muy bien, tío. Ahí va. El nuevo tren. Dirección Vic. O no sé. Quizás Valorca primero. ¿Dónde está nuestro ex-tren? Míralo aquí. Qué lento eres. Míralo otro. Míralo otro por ahí atrás. Qué lento eres, compañero. 84 personas que lleva. Si este tren hace un millón al año. ¿Cuántos nos han costado? 12 millones. En 12 años lo tenemos ya todo recuperado. Pero en 12 años habrá nuevos trenes. Y seguramente lo cambiaremos. Más potentes, más rápidos. Qué bonito, tío, este tren. Este me gusta mucho, eh. Me recuerda un poco el de Harry Potter en la parte delante. No sé por qué. No lo recuerdo cómo era el de Harry Potter. El tren de Hogwarts. Bueno, ya vemos que Valorca primero. Y seguramente esta locomotora la usaremos, la cambiaremos en todos los trenes. Pero bueno, es una locomotora muy cara, así que hay que pensar muy bien lo que hacemos. Porque es que se nos puede ir todo el dinero que tenemos en poco tiempo, eh. Los trenes son muy caros, sobre todo las locomotoras. Pagones también, eh. Porque como tienes que comprar tantos, pues si vale medio millón, pues si al final, si compras 10, pues se te va ya 5 millonazos, ¿sabes? O sea que no, barato no es. Y nada, este pues lo jubilaré. Aún no, ¿vale? Hasta que no empiece a funcionar bien este. El nuevo tren. Pues no lo jubilaré, no jubilaré ese. Pero ya esta gente está contentísima de ver el nuevo tren llegar. A ver cuánto llena. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Venga, 10, 20, 30, 40, 49, casi 50. Maravilloso. Pues nada. Mira, 50. Ha entrado el último ahí corriendo. Eh, pues se para. Ah, amigo, pues estará esperando que aquel otro tren... Claro, es que esta vía no está preparada para más de un tren. Vamos a ponerle un semáforo aquí. Que sea. Ahí va. Va, compañero. Puedes circular hasta el semáforo este. Una persona que acaba de llegar. Y nada, hasta que no llegue el otro tren, pues poco podrán hacer. Vamos a hacer lo mismo. Ya que estamos, vamos a poner el semáforo... Eh, se ha parado aquí, ¿por qué? No me jodas. ¿Se ha bogeado esto? Se ha bogeado, eh. Pues si se para aquí este tren... Ah, no, no, ahora, ahora. ¿Por qué se ha parado, tío? No lo entiendo. Tú párate aquí, eh. No me liéis. ¿Y qué iba a hacer? Iba a hacer algo... Ah, el semáforo antes del cruce del paso a nivel. Vale, aquí. Y nada, vamos a dejar por aquí el capítulo, eh. Vamos a dejar por aquí el capítulo. A medias todo. Pero bueno, llevo ya 45 minutos grabando. Y esto, si tengo que editarlo para que dure 30 minutos, voy a tener que cortar un montón de cosas. 15 minutos, básicamente. Voy a tener que irse. Y me da miedo, ¿vale? Pero bueno, así quiero hacer la serie. Más o menos de 30 minutos para que la gente no se asuste tanto al ver el vídeo en el feed y diga, uff, ahora mirar 45 minutos de vídeo paso, ¿no? Así que intento hacer pues que sean de 30 minutillos. Nada más, muchas gracias a todos por ver este capítulo. Espero que os haya gustado esta zona. La verdad es que estoy muy contento con lo que ha resultado. He probado así... He dicho, voy a poner aquí una vía a ver cómo queda y al final he acabado haciendo una zona entera de parking, básicamente. Esto es un poco de parking. Yo espero que os haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo.